Esto dice y suena de esa manera todo el mundo en la pista ¡Suélteme la compa nobre! ¡Suélteme la compa! ¡Suélteme la compa nobre! ¡Suélteme la compa nobre! ¡Satisfacción! 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 Y qué razón me da de mi hijo, que no lo he visto llegar, señora así le dijera. Usted se pondría a llorar, fui con lo amada de un toro, en las trancas de un corral. Y ya con esta ahí me despido, ya no tengo que cantar. Estos versos nos confuso, en Durango un caboral. ¡Aquí, compadre, Chabénez, y por ahí, algo de recuerdo para los 500 novillos, compadrito! Por ahí para la gente de Zacatecas, la gente de Durango, compadre, saludos cordiales, por ahí. Para la gente de Nazas, Durango, compadrito. Para la gente de Juan Altama, Zacatecas, compadrito, saludos cordiales, por ahí. Una cumbiecita por ahí, compadre, para que la gente siga, la gente siga bailando por ahí. Nos vamos al ritmo de cumbia.